Hola, en un lluvioso día, y con don Juan Pablo regresando de un viaje largo. Oye, bueno, mira, tenemos un montón de cosas, vamos a meternos, y me encantaría, sobre todo que es un tema legal, que me encantaría que tú nos explicara ahí más, que es el tema de la permisología, que está en todas las agendas hoy día. Está en lo del pacto fiscal, editorial, el gobierno, la cámara, la construcción, etcétera, etcétera. Después, en lo del previo al once, metámonos en el tanquetazo, que fue un episodio increíble, y que fue lo que a las Fuerzas Armadas le inquietaba que sucediera, de que empezaran a haber como golpes aislados, y en definitiva, se pudieran dividir las Fuerzas Armadas. Y finalmente, el fenómeno Millet en Argentina, que es como una cosa que está pasando en todas partes, o sea, Bolsonaro, Trump, Meloni, aquí los republicanos, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Así que démosle con la permisología, déjame tirarte el punto. Mira, la constitución chilena, en el derecho de la parte, o el derecho administrativo, ¿no es cierto?, hace que todos los funcionarios los obliga a cosas que son, que nadie sabe, y que al parecer los nuevos ministros y subsecretarios no han leído. Primero, que si se enteran de un delito lo tienen que denunciar a la brevedad, creo que son veinticuatro, cuarenta y ocho horas, los obliga a la prioridad, pero además los obliga a ser eficientes y eficaces. Es decir, responder en el menor tiempo posible, y que sus medidas sean positivas y que contribuyan a que la maquinaria se mueva, y nosotros vemos que no, que está lleno de permisos. Yo listé en una columna unas veinte instituciones que intervienen en un desarrollo habitacional, eso aparte de todos los reglamentos y todas las cosas que tienen que ver, qué nos pasa, cómo se formó esto, y cómo diablos podemos salir de este tema. Hay montones, se habla de trescientos proyectos multimillonarios en dólares que están detenidos en Chile por este tema. Tal cual, mira, yo creo que es un tremendo tema, es una cosa en la cual yo creo que hay una gran culpa de mi cultura jurídica, de mi ambiente jurídico del mundo, los abogados, y que estamos funcionando todavía, y esto lo he tocado tú en muchos programas, estamos funcionando todavía con la lógica de Estado para muchos aspectos del siglo XIX. Ese Estado quiere un Estado que casi te hacía el favor de atenderte si quería, una ventaja poderosa, a la cual no estaba al servicio de ti, y quiere un ente que tú te digas, por favor, señor funcionario público, a pedirle el favor que te atienda. Esto puede ser en el servicio de salud respectivo, o el encargado, no tengo idea, de aprobar un proyecto medioambiental. Nos ha faltado, y por eso digo que tú lo has tocado muchas veces, el que más haya sido uno de izquierda o de derecha, cuál sea el rol del Estado, nos ha faltado ponernos de acuerdo en el cómo funciona el Estado. El cómo funciona el Estado, nosotros tenemos que aplicar principios jurídicos nuevos, tenemos que aplicar lógicas nuevas desde el concepto este que ha girado, que hoy día no lo discute nadie tampoco, de que el Estado está al servicio de la persona, está al servicio del desarrollo del país, y no está, miren la palabra que voy a usar, el Estado no está al servicio de sí mismo. Esta cosa que, como autárquica que tiene de repente la burocracia del Estado, en que uno siente, a propósito de Codelco, y un tema que César ha estado soplándome detrás de línea que vamos a enfrentar la próxima semana, a propósito del tema de Codelco, a veces del Banco del Estado, de cómo funciona, no sé, hasta la dirección del trabajo de repente, y que es esta lógica del Estado que se transforma como una especie de Frankenstein, que funciona por su propia cuenta, y que no le rinde cuenta a nadie sobre su poder, y que es una especie de Estado absolutista, es una variante administrativa, César, del Estado absolutista del siglo XVII, incluso. Nosotros tenemos que ser capaces, y para Chile yo creo que es un tema central. Si queremos salir del subdesarrollo con modelos más de izquierda, más de derecha, me da lo mismo. Si queremos avanzar como país, se requiere un Estado que el concepto de eficiencia y eficacia, como dices tú, sea mirado con ópticas del siglo XXI y siglo XXII, a tal altura, en que el Estado, por ejemplo, una cosa que esté protegiendo al medio ambiente, que está bien, vamos a tener algún tipo de protección, y la otra es que no puede usar como excusa el aparato administrativo del Estado, la protección del medio ambiente, o lo que sea, para entorpecer la labor y el desarrollo de la comunidad. Ni siquiera de los propietarios de bienes, ni siquiera de los empresarios, César. El Estado tiene que estar al servicio de la comunidad en general, y esto que tú dices no es en todos lados, pero es la tendencia mayoritaria de este Estado que es un problema. Entonces tú estás formando un club deportivo, tú estás haciendo cualquier cosa y teniste que tomarte con el Estado y todo el mundo dice, chú, y no solo con una institución en el Estado, sino que incluso de repente veinte, ¿ya? Claro, esto puede escalar al nivel delirante, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que es un país, cuando se iba a fusionar, oye, Corner Shop con Lider, o con Walmart, ¿ya? El sueco, que es como uno de los founders, decía, en Suecia, que nadie puede decir que sea un país no regulado. Decía, una decisión de fusión o no fusión se demora máximo veinte días, y aquí llevamos seis meses dándonos vueltas, ¿ya? Y una vez, esto te voy a contar a proposito de lo que tú decís, ¿y quién está al servicio de quién? Una vez un ministro, cuando yo estaba en los salmones, me acusó y dijo, este weón cree que el ministerio está para servirlo a él. ¿Ya? Y era como para decirle, pero weón, obvio, o sea, para eso está y para eso te pagamos entre todos. Pero era como decir, oye, ¿pero qué se cree este gallo? ¿Quiere que lo atienda el weón? Tal cual. Y pasa, fíjate, tú quedas entregado. Vámonos a un tema que es fácil. Piensa, por ejemplo, cuando uno tiene cualquier cosa, una necesidad, y vas al municipio o a la policía porque te traen error, y tú quedas entregado a la buena calidad del individuo, no a la institucionalidad. Te tocó un policía simpático, te tocó un funcionario con vocación buena persona, y te atienden estupendo. Pero si no, la tendencia institucional es ponerte cara de espere, póngase la cola, y le voy a hacer un favor cuando decida atenderlo. Y esto tiene que ver algo, César, con una cultura jurídica nuestra que debe venir de España, burocrática, de mala atención. Yo, van a perdonar, pero voy a poner un ejemplo. Cada vez que voy a Falabella, me pasa lo mismo, César, cuando uno va físicamente y terminas pidiéndole por favor a la vendedora que te atienda, porque no te pescan, va. Y yo media hora quiero pagar esta toalla, va. Oye, tú que venís de Uruguay, que viajaste harto, esta cosa del mozo en los restaurantes chilenos que no miran. No miran. Entonces tú estás, oye la cuenta. Y es para pagar, pero no te miran. Es la mezcla, ojo, César, porque no es solo un tema jurídico de institucionalidad, sino que hay algo de cultura de falta de servicios. Desde el gallo antiguamente que cuidaba los autos, que te pescaba cuando quería o no, a los funcionarios municipales, y da lo mismo el gobierno. Esto pasaba en la época de Pinochet, pasaba a gobiernos de izquierda. Oye, y pasa en el sector privado. El sector privado de salud y los seguros, por ejemplo, te ponen todo tipo de trabas básicamente para no pagar y para no atender. Por eso te digo que vas más allá del tema. Y ahí es donde nosotros tuvimos que trabajar el concepto. Yo andaba un poco perdido de la discusión constitucional en el detalle. Pero este para mí sería un concepto central, que es el tema del Estado hasta el servicio de la comunidad. El Estado hasta el servicio de las personas. Y esto en todos sus niveles. Yo no sé si a ti te ha tocado, lo vamos a ver la próxima semana, pero si te ha tocado otra. A mí me ha tocado un par de veces tratar con un codelco y es igual. Es esta cosa. Y en el Banco del Estado también te tocó, tuviste la suerte que te tocó un funcionario que era buen tipo y te trató. Y si no, es maltrato. Y anda a quejarte de que el tipo te maltrató. Entonces, yo creo que aquí hay que, primero, determinar el concepto, claro. El Estado está al servicio de nosotros. Lo financiamos todos nosotros. Está muy bien regular el tema medioambiental o el tema administrativo, o los controles que hay sobre un colegio, o lo que dice. Está muy bien. Pero tiene que ser de una forma en que no terminen los cuidados, el sacristán matando al cura. Y aquí lo que tú estás describiendo, César, que está pasando, y es cierto, es que al final tenemos un Estado que con esta cosa reguladora, por la forma como lo hace, lo que termina es matando la comunidad. No, pero, oye, y te digo una cosa. Más o menos la tramitación de un proyecto habitacional se demora entre un año y un año y medio. Un año y medio en el cual tú tenés que estar financiando el real estate, digamos, el espacio, cuidándolo, pagando oficinistas, pagando abogados, etcétera, etcétera. O sea, perdiendo un año de una parte importante del PGB que podría cortarse a la mitad. Si es que no tuvieran estas malas costumbres de, mire, aquí hay un detalle. O sea, a tu petición contestan con una pregunta de vuelta. Y vamos, porque así ellos saben que están cumpliendo sin cumplir. No, si es de terror. Y mira, y esto tienen, no quiero deprimir a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pero esto tiene en la parte judicial una cuestión de terror. O sea, esto mismo que tú describes para temas múltiples de emprendimiento, aplícalo al sistema de justicia, al sistema judicial, es igual y es de terror. O sea, la cantidad de jueces, fiscales, funcionarios administrativos que te contestan cuando quieren y o tú les pides audiencia que tienes derecho de acuerdo a las normas legales y constitucionales a pedirle una audiencia y te la dan si quieren y si no, no, y si te residen de mala gana. Es todo, como te digo, esta cuestión de típico... Y es una cuestión además clasista. Porque si tú vas y tienes un amigo, un pitudo, una cuestión, sale. Pero la pobre gente que no lo tiene, puede quedarse esperando para siempre. Tal cual. No, es un tremendo tema. O sea, ojalá se hayan dedicado a eso durante la discusión actual. En los meses. Constitucional, sí, porque es un tremendo tema. Y afecta en la vida de la señora Juanita todos los días con esto. Every day. Oye, y vamos a la previa del once y acordémonos del tanquetazo. Entonces, ¿cómo lo viste tú? Tú eras chico todavía. Sí, pero me acuerdo, lo tengo a fuego, César. Tenía un diario de vida y me acuerdo lo que escribí en el diario de vida. Porque la gente no se acuerda de esto. Lo ven todo más lineal. Llegó Allende. Partió bien. Empezó a quedar las cosas. Y vino el golpe de Estado el once de septiembre y listo. Y pasaron estas cosas que nadie se acuerda. Y pasó esta especie de intento golpista tres meses antes del once de septiembre. En junio de 1973. Que fracasó. Y no solo fracasó, fue extraordinariamente violento. Del punto de vista de las imágenes. Para mí como niño, yo me acuerdo haber visto en la televisión imágenes. Hay algunas que están puestas hasta el día de hoy en YouTube. Pero las imágenes del periodista argentino, creo que era, que está filmando. Y lo mata. Y se da cuenta el oficial, muestra el oficial, el camarógrafo argentino. Se da vuelta un soldado y está filmado en el momento que lo matan. Me acuerdo de una escena feroz de un disparo a un tipo en moneda con, de haber sido, bandera. En que a un tipo le disparan y le pegan en la cabeza. Y parte de su cabeza queda colgando una ventana del primer piso de un edificio. Yo me acuerdo de eso. Y las otras escenas eran las escenas tremendas. Que a mí como niño izquierdista de aquella época. En familia que era mitad izquierda y mitad partidaria de que se fuera a la Punta del Cerro Allende. Pero yo tengo recuerdos de haber visto esta sensación de los militares democráticos. De haber visto al general Pickering, me acuerdo. Caminando por la calle con un casco, con una ametralladora en las manos. Enfrentando a un tanque, me acuerdo, en la Alameda. Y una excusa tremenda. Pero fíjate, la impresión. Mirálo, heavy mirándolo hoy día. Dije, este gobierno no cae con un golpe de Estado. En julio de 1900. La imagen fue tremenda. La imagen de estos tanques M60. Por lo que me acuerdo que eran grandotes. Eran tanques viejos. Claro, tanques de los años 50, de los años 40. Pero los tanques grandotes, instalados. Las balaceras, la televisión transmitiendo esto casi en directo. Y la sensación fue que había triunfado. Después de ver a Allende, conversando con los generales que habían puesto términos, intentones de golpe. Y además la sensación de que el ejército estaba por la democracia. Y entonces se produce en mí, directamente, en este niñito de 12 a punto de cumplir 13 años, la sensación de que, pucha, los temores que uno tenía de golpe de Estado no estaban. Fue casi una cuestión sádica del destino, César. Porque fue como mostrarnos lo que podía venir, pero al mismo tiempo a mí, como niño, me hizo caer en la sensación de que, ya, duerme tranquilo porque golpe de Estado en Chile no va a haber. ¿Cómo lo viviste tú? Para mí fue un episodio extraordinariamente violento y fue transmitido por la televisión en forma muy violenta. Igual que el 11, claro. Bueno, a ver, llama la atención, habían cosas cómicas. Como, por ejemplo, que los tanques no tenían benzina, entonces entran una bomba y le dicen, llénenlo. ¿Y quién va a pagar? Después vamos a ver, le dice el oficial. Después, esa citroneta que quedó como sopa y pilla porque le basó un tanque por encima. O sea, ahí uno se da cuenta de la capacidad de armamento que tenían. Pero yo creo que la lección más importante que sacó el ejército ahí, el temor más grande que tuvieron es, oye, si esto vuelve a pasar y empieza a pasar, porque los oficiales estaban claramente, la oficialidad, digamos, intermedia, en contra del gobierno, se corría el peligro de que efectivamente se sublevaran otras unidades y tuviéramos una guerra civil con el ejército separado, separado en dos partidos o en varios. Obviamente que la Marina siempre fue golpista y estaba siempre, complotó, digamos, siempre en forma muy activa. Y la Fuerza Aérea, que era más chiquitita, también estaba unida, pero entre esas dos no votan al gobierno, necesitaban al ejército. Y el ejército, entonces, domina esta cuestión, gracias a Dios, pero le queda el susto más tremendo de qué pasa si hay otro intentona y esa intentona es seguida por otros y no seguida por otros. Y entonces se arma el dilema entre los comandantes y los grupos que estaban conversando de la Fuerza Aérea y de la Marina con los generales. Le dicen, oye, pero si Prats es un problema, o en su minuto Pinochet es un problema, sacenlo para afuera. Y dicen, no, el ejército tiene una doctrina en la cual tiene que ser el comandante en jefe el que encabece esta cuestión. Y la comandante en jefe dudaba, dudaba, porque era una cosa ajena a ello. Pero tenían el pánico, ese era uno de los pánicos, que se pudiera dividir el ejército en una de estas intentonas. Y el otro pánico que había en general en las Fuerzas Armadas era que Perú, que estaba con Velasco Alvarado, aprovecharan la situación de una guerra civil interna y se nos fueran encima. Tal cual, eso es un tema. O sea, y tuvo muchas vueltas. Sí, porque además, para que la gente que nos escucha, a lo mejor se le olvida, pero Velasco Alvarado era muy cercano a los rusos, estaba armado hasta los dientes con armamento ruso de la época que era a propósito de los tanques. No recuerdo cuando llegaron los tanques T-70, no recuerdo cómo se llamaban a Perú, pero eran unos tanques rusos poderosos y nos mostraba los dientes de Velasco Alvarado. Así que yo creo que menos mal que el tanquetazo fue un fracaso, en definitiva, porque era el ejército, o sea, una guerra civil con el ejército. Cuando lo viste, esta cuestión, ¿cómo lo viviste? ¿Lo viviste pensando que era el golpe, que no era el golpe? ¿Cómo se vivió? No, 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 claramente se vio. Lo que pasa es que esto partió porque tomaron presos por andar complotando, y qué sé yo, a unos oficiales del regimiento de TAC. Y entonces, un día, el comandante dijo, no, vamos a ir a sacarlo. Vamos a ir a rescatarlos, y de hecho los rescatan, ¿ya? De que estaban presos en el Ministerio de Defensa. Pero claramente, o sea, uno ve el poder de fuego que tenía el ejército, que no tenía nada que ver con los MIRES y todos estos gallos. Y por otro lado, lo tremendo que hubiera sido, Juan Pablo, que otros se hubieran unido a Super y compañía, y hubiéramos tenido una guerra civil que es mucho más sangrienta y muchísimo peor que lo que fue el golpe del once y su secuela. O sea... Yo tengo la impresión, César, además, en otra cosa a propósito de esto de junio, porque nosotros decimos, históricamente, oye, Chile hubo golpes anteriores, pero no hubo nunca un golpe como el del sedente de tren en la historia de Chile, porque Ibañez lo que hace es un golpe de salón, nadie se opone, no hay muertos, van a hablar con Alessandro y le dicen, ¿sabes qué señor? Se va, usted no sigue. En el equivalente a los tanques en la calle, no hubo disparos, de hecho. No hubo muertos, ¿te acuerdas, César? No, no, y en el desorden de los años del 31, por ahí, que hubo una pila, eran regimientos que es como a la Argentina, digamos, o sea, grupos de general que decían, ya, vamos, cambiemos... Pero no hubo un intento, yo creo que el golpe de Estado, y esta es una cosa que me llama la atención, que no se ha instalado, es único el golpe de septiembre en la historia chilena, no había precedentes de esto, y por eso que yo me imagino, yo como niño, mirando este fracaso, y como controlan el tanquetazo de junio del 73, la sensación de uno, no, en Chile esto no va a pasar, esto pasa en Argentina, pasa en Brasil, pero en Chile no va a pasar, esta cuestión. Pero sí, yo me acuerdo, por lo que dices tú, la imagen de los tanques en la calle, y la sensación de que aquí no había ni una chance de guerra civil contra el ejército, o sea, el ejército se salía a la calle, a propósito de lo que se vivió después, pero no había ni una chance de oponerse, de armar una guerra civil contra el ejército. Y lo peligroso y lo malo que fue, al final, el meter a los militares en política como última de ratio, porque ahí es donde, o sea, ahí cuando meten a los militares, o sea, cómo se arman el grupo, este famoso grupo de los 15, diciendo, oye, ¿bajo qué condiciones nosotros vamos a entrar al gobierno de nuevo? ¿Qué nos aseguran de que nosotros no vamos a terminar siendo parte de este fracaso? Y terminan diciendo, ¿sabes qué? Mejor no, no vamos a entrar. Y el tema del pavor del ejército de que hubieran alzamientos parciales y se dividiera el ejército entre leales y subversivos. Eso podría dar una guerra civil, que se diera como la revolución del 91, en que las fuerzas armadas y el propio ejército se fragmentara como pasó en el 91, ¿no es cierto? Y ahí, claro, hubiera una guerra civil así, pero la imagen de lo que podría ser lo que pasó en Cuba, de grupos guerrilleros armados de izquierda, contra los ejércitos, en Chile no tenían ni una posibilidad, no solo porque no había selva realmente, no había sierra maestra, sino porque no tenías cómo con el poder de fuego al ejército hacerle frente. Tal no, pero si este era un ejército en forma. Fue en forma, pero además César, de verdad fue, a mí, tengo las imágenes extraordinariamente marcadas y la sensación que me imagino que se había generado en Allende, la sensación de haber sabido, visto los taques, los disparos, todo esto a dos cuadras de la moneda, una cuadra de la moneda, ¿te acuerdas que, por lo que me acuerdo, dispararon contra el Ministerio de Defensa, contra la puerta, ¿te acuerdas? Sí, claro, porque querían rescatar a los... Claro, bueno, sobre ahí dispara un cañonazo contra la puerta del Ministerio de Defensa. Entonces, yo creo que ahí el drama empieza a transformarse, pero a nivel griego. Ah, y yo sospecho que hubo gente del gobierno de Allende que le pasó lo mismo que a mí como niño, quiere esta cosa de, pucha, ya, ¿sabéis que esto nos viene a mostrar por lo menos que el ejército es constitucionalista, el ejército de Pinochet es un gallo democrático y los marinos podrán estar complotando, pero el ejército va a defender la república. Y esto, imaginarse que dura tres meses, y a los tres meses, ya vamos a entrar en esa historia. Solo adelanto que a mí me tocó una vez ver el original de la carta de Merino a Pinochela. Ah, y que está firmada al reverso por el almirante Merino. Me tocó ver el original. Pero sí, César, yo creo que fue una experiencia tremenda, que está poco estudiada, pero como dices tú, terminó precipitando el golpe de Estado, yo me imagino por lo que tú estás diciendo. O sea, por un lado lo precipitó, y por otro lado obligó al generalato a que tenía que participar unido, porque si no, esta cosa, y apurarlo, porque empezaron a decir, oye, ¿y qué pasa si acaso el de Punta Arenas se alza y el de Arica y qué sé yo? Y que tenía que ser conducido por el comandante en jefe, y no, en el ejército no admitieron esto, como en la Armada, que pusieron a Merino, que era el número dos, o en los Carabineros, a Mendoza, que era el número seis, y en la Fuerza Aérea, a Lí, que lo acaban de cambiar, digamos, por Ruiz de Ruiz de Tantanjo. En ese sentido, los generales fueron muchísimo más institucionalistas, digamos, en términos de cómo llevar el tema, y la verdad que fueron a tirones, o sea, no tenían ganas. No, porque no tenían la experiencia, y yo creo que de alguna manera ellos también se sentían orgullosos de no ser milicos argentinos, de no ser milicos brasileños, paraguayos, peruanos, que llevaban, no sé, los brasileños llevaban no sé cuántos golpes de Estado, entonces era para ellos un orgullo la cosa institucional también. Así es. Oye, y vamos al último tema. Millet. ¿Qué opináis de Millet, aparte de su histrionismo y qué sé yo, pero que sacó un porcentaje voto más grande que el peronismo, y más grande de lo que allá es la derecha tradicional? O sea, ¿se comió parte de la derecha tradicional? Sí, no, impresionante, impresionante, porque además he estado repasando entrevistas del reciente, previas a la elección, al paso, y ahora, de los días posteriores a esta elección previa, y él es dos cosas. Uno, en lo formal, está muy loco. Hay una entrevista que le preguntan por el Papa Francisco, pero mira, se vuelve loco y empieza a tratarlo del anticristo, y dice que es el anticristo, y yo no tengo problema que no le guste el Papa Francisco, pero es la forma, como dice todo, la intensidad que le pone, y es una persona que yo creo que de verdad tiene complicaciones psiquiátricas, no es broma, no es que uno lo esté diciendo para atacar al político que a uno no le gusta. Segundo, la reflexión mía es esa, es decir, ¿cómo si es un tipo que no tiene dos caras? Él tiene un atributo, es como Trump. Se muestra cómo es, no es un gallo que le digo, oye, ojo, yo lo he visto en privado y en loco. No, este se muestra tal cual es. Pero se ve mucho más loco que Trump. Por supuesto, no, pero me refiero a que Trump se muestra misógino, se muestra racista, se muestra prepotente, se muestra frescolina en los negocios. Entonces, uno cuando vota por Trump, tú sabes por quién estás votando. Entonces, la reflexión es parecida en el sentido de cómo tiene que estar ciudadanos, desesperados, ya ni siquiera es enojado, este no es el voto castigo francés, cómo tiene que estar desesperados ciudadanos, con la izquierda y con la derecha, para votar por un personaje como este, que además dice cosas que son francamente loquillas, no solo en la forma, sino en el contenido. Entonces, yo creo que esto muestra cómo, a lo mejor estamos en una crisis bien terminal del modelo. Yo me imaginaba qué pasaría, me gustaría conocer tu opinión. O sea, ¿qué pasa si gana un personaje? Es que sí, cosa que yo la llame impensable, hace un tiempo atrás, pero... No, no tiene sustento en la práctica. Piensa tú que en Argentina hay más empleados públicos que trabajadores privados. No, pues si son estadísticos. Te fijás y no... O sea, tendrían que sacar para afuera todos los subsidios, cambiar todo. O sea, el corte que se te produce, además, en un país sin reserva y que está con su máquina medio caminar, no es sustentable. Yo creo que no... Mi impresión es que Argentina hasta podría, que yo no veo ni que la derecha, ni que los peronistas, para qué decir, vayan a sacarla mucho de la situación. O sea, si Macri no fue capaz. Macri igual tuvo doner impuestos a las exportaciones del agro, igual tuvo que prohibir exportaciones. No, si va a ser como atrapado. La sensación que uno tiene es que literalmente es como el laberinto, así como el del Minotauro, como que se metieron ellos en un laberinto y no tiene salida. Yo recomiendo una cosa. Como estuve cerquita, estuve varios días en Uruguay recién, me dediqué a ver, para tratar de entender... A mí siempre me ha gustado mucho Borges, creo, César, que la generación nuestra, Borges, nos impactó mucho por todos lados. Y miren en YouTube unos videos que hay de Borges opinando sobre los justicialistas, sobre Perón y Borges opinando en la televisión sobre Gardel. Y él dice, tiene una teoría que al comienzo parece loca, pero dice que Argentina se jodió con Carlos Gardel y con Perón. Y explica por qué, y explica cómo era Argentina antes, bien impresionante. Y a Gardel lo detesta y dice el tango que era una canción, un canto real de los arrabales, de los malevos de verdad, que se peleaban a cuchillo, en la cultura. Este gallo a él le transforma en una cuestión romántica y se pone a cantar mirando el cielo, dice, acordándose de la amada que no lo quiere. Pero ¿qué es eso? Esa ramplonería, dice de Gardel, lo odia. Pero es interesante porque el gallo muestra, a él le tocó vivir la Argentina distinta. Entonces él cree, y es muy pesimista, que con la llegada de Perón, el populismo fascista de él, la cuestión se perdió para siempre. Pero yo lo veo terrible porque tú sabes que Milet dice en una de las últimas entrevistas ayer o antes de ayer que si él gana va a romper relaciones con China y que no va a tener relaciones y va a retirar el embajador y va a romper con China, va a romper con todo lo, con Corea del Norte y además como que va, está evaluando si va a romper relaciones con Estados Unidos. Entonces es saltar del fuego la brasa. No, yo creo que está loco pero como tú dices es la desesperación de un pueblo que está con ciento y tantos por ciento de inflación y que no tiene por dónde. Terrible. Así que pasemos a la parte live. Película, comida y libro. Mira, película, el tema igual lo tocábamos nosotros en ese momento pero es bien impresionante verlo de cerca a propósito del rol de los abogados, el rol de los juicios de repente en algo, en un elemento distinto a la cosa puramente legal que se llama Depp versus Herd que es una serie de Netflix que toca a fondo el juicio de Johnny Depp con su ex señora que fue transmitido de una forma ¿Y cómo se llama? Depp versus Herd. Johnny Depp versus Herd. en Netflix es una serie y es brutal es brutal pero pero muestra como el equipo abogado de él es muy bueno así que lo recomiendo pero como como todo lo que hay detrás socialmente del conflicto y de los hubo un momento ya no me acuerdo habían ochenta millones de personas mirando las audiencias en directo César porque lo transmitían por todo tipo de plataformas por la televisión 80 millones de personas mirando esto entonces muy buena la serie y ojo que en Chile tenemos variantes de lo mismo como libro un libro recién salido César viernes 13 B13 crónica judicial de Manuel Carrer el juicio a los terroristas que hicieron los actos de terrorismo del Bataclan esos que murieron ¿se acuerdan? este gallo se ha ido transformando en un genio porque mezcla la novela con la crónica y está muy pegado en la cosa judicial además muy 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 bueno este libro está recién salido y también el análisis hay uno de los personajes que sobrevive hay uno solo de los que juzgan de los terroristas que se salvan y que es un tipo que los otros no se salvan porque se hacen explotar tienen chalecos son suicidas y este no se sabe si le falló el chaleco o no lo hizo no quiso es el único que está vivo pero muestra la locura dentro de la sociedad como no lo detectaron antes y se mete en forma muy hábil en el tema este del extremismo no solo islámico el extremismo en todos los sentidos el extremismo este que lleva si tú eres de izquierda a olvidarte que eres humanista y autorizar la tortura o la muerte de alguien y lo mismo por el lado de la derecha el extremismo ciego como rabioso muy bueno y a mí lo que me llamó a mí lo que me llamó la atención de que ahí entendí por qué mi mamá a cierto tipo de mujeres le decía que eran unas bataclanas y pues bataclanas así se llamaba bataclanas se llamaba el club era un bim-bam-bun en su época tal cual era originalmente un teatro como el Folie Berger qué sé yo de de el Moulin Rouge exactamente oye César y de comida siguiendo con mi abuela me acordé la comida que las cosas que me invitaba una ensalada que ella preparaba de porotos con cebolla y tomates una ensalada una ensalada fría una ensalada fría con porotos con tomate con cebolla que era pero para morirse y que nunca más la he probado fuera de la casa de mi abuela Maulina ahí en de Arcido estoy hablando del año comienzo los ochenta probablemente por ahí pero que me acuerdo y me cambia la cara de la wow la ensalada tomate con poroto y cebolla y tú ya mira en película una película india o de la india la casa de los secretos muerte en Burani es tremendo pero es la película es muy muy buena si bien es muy cruda es una miniserie una miniserie que está en Netflix y está súper recomendada y llama la atención la calidad y el guión y todo pero un caso real el libro oye Max Hastings la crisis de los misiles de Cuba 1962 es estupendo porque parte describiéndote a Fidel Castro y Batista después sigue describiendo a Kennedy después a Khrushchev oye yo no tenía idea de todos los ires y venires de Khrushchev y la personalidad cómo funcionaba el presidio y qué sé yo y después como los gringos no se dan cuenta y no cachan que le están poniendo una bomba atómica al lado oye súper súper bueno y de comida los picarones dado que hoy día está lloviendo oye es el postre predilecto mío tendrá muchas calorías y todo pero oye los picarones con Chancaga lo mejor inolvidables ya hoy nos estamos secando el 11 de septiembre así que ahí vamos a tener ese programa estar solos vamos bueno muchachos igual que bien igualmente saludos oye nos vemos ya nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.